Si tú te vas, se acabará Todo el amor que algún día me pudiste brindar Se acabó un río, la luz y tu mirar Porque personas como tú ya no se pueden amar Reconozco esa sonrisa de tu rostro Es la misma que ponías cuando hablabas de nosotros Una sonrisa engañosa y unos ojos que te atrapan Esas caricias perfectas que estando ausente te matan Te conozco bien, nadie es dueño de tu piel Solo finges sentimientos que no sientes como él Al final todo es mentira y sabes como acabará Otro corazón partido que ya no se repondrá Dile que no se ilusione, que no te enamorarás Dile que cuando lo dejes llorar nada cambiará Que solo fue tu juguete y que ya no te servirá Que no piensa en buscarte porque no volverás Dile que sí, que el odio y la rabia se lo comerán Pero que es normal que todo pasará Que después de haber golpeado a la pared Se tranquilice porque ya te olvidaste de él Si tú te vas, se acabará Todo el amor que algún día me pudiste brindar Se acabó el río, la luz y tu mirar Porque personas como tú ya no se pueden amar Solo son mentiras y recuerdos que me has dado Me siento en una mosfera con siglos encerrados Aquí solito, en mi habitación Escribiendo otra canción que me parte el corazón Pero vete, lárgate con ese tipo aquel Sé que tú vas a volver cuando él te sea infiel Nadie es dueño de tu piel, lo acepto Solo sé que esta vez no me siento ni contento Anda ven y dile las poses que te ponía Que antes de él más primero fuiste mía Mira que ironía sonando tan corrupto Nuestra relación ya murió en fin y punto Que te vaya bien, te deseo lo mejor Esta vez ya se ha marchado de dolor, murió mi amor Si tú te vas, se acabará Todo el amor que algún día me pudiste brindar Se acabó el río, la luz y tu mirar Porque personas como tú ya no se pueden amar Yeah MC Buffalo Mike Solís El Antonio Guzmán Curios en el beat Tese Records Si tú te vas, se acabará Todo el amor que algún día me pudiste brindar Se acabó el río, la luz y tu mirar Porque personas como tú ya no se pueden amar Así que se acabó el río, la luz y tu mirada